La presión la podemos expresar principalmente mediante tres unidades, que son el Pascal, PA, la atmósfera, ATM y los milímetros de mercurio, que es esto de aquí, milímetros de mercurio y el símbolo químico. Para cambiar de una unidad a otra, porque a veces nos interesará más trabajar con atmósferas, sobre todo cuando hacemos problemas donde interviene el aire o para pasarlo a pascales, utilizaremos estas equivalencias que tenemos aquí. La primera es que una atmósfera son 101.325 pascales, o lo que sería lo mismo, 1.013,25 hectopascales. Fijaros que como es hectopascal, el prefijo este hecto, quiere decir que dividimos entre 100, y por eso nos queda la coma aquí, 1.013 hectopascales. Y luego la relación entre atmósfera y milímetros de mercurio es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿De dónde sale esto de aquí? Sale de una experiencia de Torricelli, que hemos hecho aquí un esquema muy rápido, en el cual colocó un recipiente con mercurio y otro recipiente vertical del revés. Y vio que cuando ponía este recipiente bajo la presión atmosférica, concretamente a una atmósfera de presión, que sería lo que habría a nivel del mar, el mercurio subía por dentro de este capilar que tenía un milímetro de ancho, subía hasta una altura de 760 milímetros. Y de ahí viene la equivalencia de una presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio, que es otra forma para medir la presión. Entonces, si nosotros tenemos 2,5 atmósferas y queremos pasarlo a pascales, lo más fácil es hacer factores de conversión. De manera que 2,5 atmósferas multiplicado, como tenemos atmósferas, pondremos atmósfera abajo y el pascal arriba. Y la equivalencia la teníamos aquí arriba, una atmósfera, por lo tanto, una, es igual a 101.325 pascales. Y esto lo colocaremos arriba, 101.325 pascales. Y ahora multiplicamos 2,5 por 101.325 y nos queda que 2,5 atmósferas equivale a 253.312,5 pascales. Y de esta manera podemos hacer el cambio de unidad de presión. Por lo tanto, recordad, 3 unidades principales para la presión, pascal, atmósfera y milímetros de mercurio. Y las equivalencias son las importantes. Una atmósfera son 101.325 pascales o una atmósfera son 760 milímetros de mercurio.